Hola chicos, hola chicas, mi nombre es Alexander Eli y estamos de vuelta aquí en Minecraft y hoy les voy a enseñar a cómo tener cosas de diferentes, así, en Minecraft y recuerden si son nuevos en este canal, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así Youtube les avise de mis futuros videos y que no se pierdan ninguno de los que subo, así que empecemos, listo, a ver, aquí voy a echar el basurero y se preguntaréis, ah si es verdad que la nederita no se puede quemar y tengo un huevo de bigling de zombie cerdo porque he hecho algunas pruebas y estos despaunean, por eso tengo esto, bueno, empecemos con las pruebas con la espada, esta espada tiene pilo 10, miren, pruebas con la espada y si esto no les enseñaré, después de las pruebas les enseñaré a cómo hacer estos comandos y si no les funciona les dejaré el mapa en la descripción ya, una vez empecemos bueno, no despaunearon esta vez, pero sí despaunearon algunos miren, miren, le filo 10 y aquí les puse le puse miel para que no pudieran avanzar hacia acá mira cuánto daño les hace lo bueno es que no hice las pruebas tan lejos del spawn espere algunos centímetros más tarde chicos, vamos a de nuevo acá ven, aquí les he ponido miel y no pueden pasar si te atreves de saltar no puede si he puesto en estas cositas estas y no pueden saltar así que es imposible que accedan bueno ahora voy a mostrarles las pruebas con el pico algunos centímetros más tarde voy a echar cosas al basurero y como pueden ver este pico tiene eficiencia 8 B, V y 3 I miren miren cómo instamina el carbón no instamina no tengo no tengo heist ahora sí miren literalmente instamina la piedra pero lo malo es que me rompe esta prueba que he hecho miren esto nos lo hace un pico normal miren 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 tengo mucha XPI en carbón miren 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 m con la armadura, esta tiene protección 5, la protección 5 no esta en el minecraft, son en el e-works de quecraft, y les voy a dar pruebas, y ahora diréis, pero si no hay nada, todo este tiempo he tenido zombies, miren, cuando me atacan no me hacen casi nada, ven no me quitan vida, mira, vengan, ven, se murieron todos y no me hicieron nada, y ahora les voy a enseñar como hacer estos comandos, ay, espera que lo puedo copiar, como primero deberéis, y darle a la T para el chat, y poner barra, give, arroba, p, minecraft, comand, barra baja, block, y le dan a enter, y les dará un bloque de comandos, y pero si no saben poner el arroba, ni la barra baja, el comando, se los dejaré en la descripción, para que lo copien, y bueno, ya ahora, una vez tenido nuestro bloque de comandos, le damos, le ponemos, lo ponemos en cualquier parte del suelo, no tiene que ser, no tiene que estar en cada una, ni en repetición, en impulso, y aquí tienen que pegar el comando que les he dejado en la descripción, esperen que no lo tenía copiado, por ejemplo, un arco, voy a poner un arco, bow, y en donde dice aquí, aquí les va a decir el encantamiento, lo borran, y aquí ponen power, o flame, o no sé, yo le voy a poner power, power, y aquí ponen power, y aquí, en donde dice level, y a ustedes les va a aparecer, en el comando de las descripciones, les va a aparecer cero, ustedes lo borran, y le ponen pues el nivel que quieran, pero no pueden poner este nivel, tiene un límite, tiene un límite, En este caso le voy a poner Power 10 Y ustedes dirán Pero Alexander Yo le quiero poner fuego 2 Al arco Y el fuego No, fuego 10 al arco Pero no puedo porque solo hay un encantamiento Descuiden Miren, para tener otro encantamiento Tienen que irse Acá Tienen que borrar esto Y dejar esto Esta cosita Y ponen un coma acá Un coma Y pues ponen otra cosita acá Y aquí ponemos Otra cosita Aquí ponemos Y D Ponemos acá El encantamiento que queramos En este caso flame Flame En fuego Y aquí ponemos otro coma Ponemos level Ponemos una cosita En los dos puntos Y ponemos el nivel que queramos En este caso quiero Flame pack 4 Flame 4 Y para terminarlo solo hacemos esto Ponemos esta otra cosa Que no se que es Pero ponemos esto Y le damos De nuevo esta cosita Y como ven Ya se nos ha puesto en amarillo Y con esto tendremos Doble encantamiento Y ahora diréis Quiero triple encantamiento Pues hay que hacer lo mismo Poner 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 esto Poner como Poner Ya saben Que lo anterior Y D Tan tan En este caso Le voy a poner Un Breaking No se si se escribe así Pero bueno En este caso Le voy a poner Un breaking En Coma Level 5 Por que no Por que no Level 5 Y para terminar Pues hacemos lo mismo Tan 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 Y Ya se ha puesto La letra de encantamiento Y podremos hacer Cuatriple encantamiento También Pero ya saben Que hacer Cuando quieran Un cuatriple encantamiento Le damos En aceptar Ponemos Un botón O cualquier cosa Y le damos Click Pum Ya tenemos Nuestro arco De poder 10 Fuego De poder 4 Y rompibilidad De nivel 5 Y bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón El video de hoy Si es así También pueden suscribirse Porque me ayudarían Un montón La mayoría De la gente Que ve estos videos No está suscrita Y así que Chau Esto no tiene flechas Flechas Ahí Chau 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 ¡Suscríbete!